Bueno, resumen. Y ahora, psicodélics, haces el resumen de la sesión anterior desde que hablasteis con el conde Palfrey, como siempre. Madre que pereza. No, no, venga. Esta vez es rápido. A ver, seguimos investigando este dunyo para ver si encontrábamos el origen de los hombres serpientes. Y ya lo hemos encontrado y hemos descubierto que sí que provenían de aquí. Esos hombres serpientes que nos... Hombre lagarto. El conde Palfrey. Hombre lagarto, perdón. Que nos contrató el conde Palfrey para conocer su origen y ver si realmente venían de aquí. Y, pues sí, efectivamente, hemos logrado que vienen de aquí. Pero ya que estamos aquí, hemos dicho que vamos a seguir explorando el Dungeon a ver qué más hay. Y en la última sesión, pues nos encontramos ahí un... Conseguimos por fin superar la selva negra, que nos daba mucho miedo. Las plantas esas que atacaban. Encontrábamos más selva por todos lados. En una de ellas encontramos unos frutos lamar de majos que a Tal un le gustaron un montón. Y se pilló un... Ah, es verdad. Yo estoy aquí acelerado. ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! Se pilló un colocón del 15. Se me lo había olvidado. Y nos encontramos en los... Un detalle. Un colocón del 15 y con una mano zombie con forma de garra de halcón. ¿Eh? ¿También? Sí, de pata de pollo. Una mano en forma de pata de pollo. Exacto. Y zombie. Un detalle. Bonito de ver. Bueno, y... Y Brendan tiene la mano de Eva Spencer, ¿no? Sí señor, es verdad. Tengo las manos de toda la vez en todas partes. ¿Qué hay por aquí? 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 Al pelo. Y poco más. Aquí seguimos a ver si acabamos ya el dungeon y volvemos a reportar. Aquí hay una tumba, aquí hay una tumba. Hay que abrirla, hay que abrirla, hay que abrirla. No, algo. El que va en pastilla es este personaje, no el jugador, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, vale. No, no, pero que está en carácter. Está ahí... ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡La puerta está! ¡No me deja salir! Actor Studios. Se acaba de pillar una anfeta el tío antes de enchufar el ordenador. Es actor de método. No, algo. Estás sobreactuando como cualquier otro... No vamos a mencionar nombres. Broma interna de Starcraft, ¿no? Starfinder. Vale. Pues después de entrar en una sala que había todo como de... Estatuas en forma de... Bueno, representando reinas. Que parecía un poco a juego, por decirlo así, con el Salón de los Reyes que vistes anteriormente. Creo que fue... No sé si fue Brenda, no Ruby. Encontraste algo particular en una de estas reinas. Y... Lograste encontrar una puerta secreta que daba a una especie como de cripta oculta. En esta cripta oculta, que estaba hecha de bloques de piedra, y su techo estaba a unos 10 pies de altura, es decir, unos 3 metros de altura, el aire estaba viciado. Estaba... Olía... Huele sutilmente a muerte. Y hay una gruesa capa de polvo que lo cubre absolutamente todo. Suelo, sarcófago de piedra, etc. Y veis también... Ahora hay una sutil capa de polvo expandida por toda la habitación. Y veis que también hay, en cada una de las esquinas de la sala, pues unos candelabros oxidados que tienen forma de serpiente. Muy buenas noches, Skaben. A partir de aquí... ¿Qué queréis hacer? Abrir el sarcófago. ¡Hay que abrirlo! ¡Hay que abrirlo! A ver... Calma. ¿Alguien tiene una arma mágica para que yo pueda ser útil en combate? ¿Le sobra? Que sí, que como vuelvan a haber aquí más cosas, como el jardinero, que me voy a comer los mocos. Yo tengo una espada que es posible que sea mágica, pero no sé si te sirve. Y no sé si es mágica. Bueno, tengo la mía que sí que es mágica y otra que no sé si es mágica. Es de plata. Pero la de plata me parece que es de plata y ya. Gracias, Skaben. Muchas gracias. Vale. Aquí en el esqueleto... Tarun, tú quedas acercado un poco al sarcófago, mientras los demás son entre más sensatos e inteligentes. Entonces, tú te has dado cuenta que tiene como unas inscripciones alrededor del... Bueno, en el sarcófago. Te ponen ábreme, ¿no? Ábreme, no hay peligro. No, ponte el que lo lea. Sí. Estoy pensando que hace poco, en otra vida, en otro universo, en otro... En un universo paralelo, abrir un sarcófago no fue buena idea. No, lo que no fue buena idea es meterse dentro. Eso fue en otra vida diferente. Hay muchas vidas por ahí. Eso fue otro enano. Y fue otro enano, efectivamente. Pero yo le dije que no habría problemas. Bueno, en esta vida, ¿qué hacemos? Pues abrir el sarcófago. Abrirlo a tu tiplén, ¿eh? ¿Vale? Sí. Venga, yo andaba. Vamos, está dentro. Vamos. Pues, vale. No os voy a hacer tirar, ¿vale? Se puede abrir sin demasiada dificultad y más si tenéis a dos tipos fuertes y uno con un brazo gigante. Y veis que al abrir el sarcófago en su interior, ¿quién lo iba a esperar? Ahí el cuerpo... Un fiambre. Hay un fiambre. ¿Vale? Y veis que tiene la cabeza absolutamente destrozada. Tiene la calavera con la cavidad del cerebro expuesta y no hay cerebro dentro. Sin embargo, bueno, veis que lleva una cota de mallas oxidada, está prácticamente desintegrada en un estado aupérrimo y veis que en su pecho así, con las manos y tal, tiene contra su pecho, sujeta con dos manos, un hacha azul pálido y veis que también lleva un collar de oro y rubí con forma de serpiente y también veis que sus ojos de repente se iluminan con una luz pálida, azul y sobre todo, malvada y veis como el esqueleto cobra vida y os dice... ¡Inicia pace! Ha pasado demasiado tiempo. No, no, protecto. O sea, yo en cuanto empieza a pasar algo, le agarro la cabeza, lo muevo así... ¡Despierta! Y luego ya... Vale, pues vamos a poner aquí el becharraco y Chamen... Vale, sobre esta aventura... Vale, esto fuera... Encuentro... Vamos a poner el combat treka... Vale, aquí se llama York Defiler... Se llama en inglés profanador, ¿no? Defiler... El desfilador... Espero que no me ponga... El afilador... El desafilador... Es que te foca... Estiva del humor... Es jueves ya... Es jueves y se vale... Es juernes... Vale, esto debería estar puesto aquí... No está puesto, no sé por qué... Os lo pongo yo... Y... ¡Hola! ¿Vale? Pues cookie... Cookie, cookie... Y no sé si tengo que leer alguna cosita más... Vale, creo que no... Vale, pues... Abro el combat treka... Hombre, Jorge... El amigo Jorge... Sí, que trabaja en... Es informático... En una... De redes... Oye, pues se parece bastante... A uno de... Esa nariz... Ah, vamos a poner aquí el combat treka... Bueno... Fantasy Raunch... Vamos a poner aquí... Lo ves, eh... El color... El color así... Blanco-ceniciento... Es muy informático... Sí, sí, sí... Por eso... Por eso te digo... Es el moreno que pillan ya en septiembre... ¿Sabes? Pasado el verano... Vale, pues... Jorge Profanador ha sido muy bueno con la Nisa Page... Con lo cual va a actuar el primero... Esto no... No suele pasar... Y... Claro, este es un joputa... Este es cabrón... ¿Qué hacía este? ¡Hostia! ¡Hostia! Nos va... Nos va a profanar... Este es cabrón, eh... Este es muy cabrón... Este es el terror de los noalcos... Ya lo he dicho todo... Por entonces no da una... Nos va a profanar... Vale... Pues... Pégale a noalco... Por favor... Hombre, aquí hay dos chingones a melee con él... O sea... Lo tiene clarísimo, eh... Entonces... ¿Cuántos ataques tiene? Yo diría que tiene un solo ataque... Para vuestra fortuna... Porque si no esto va a ser... Un drama... Y... Ahí va... Ahí va la hostia... Ataque... Ah, espera... Uno, dos... Tarum, tres, cuatro... Yondaer... Yo sé para qué tiras... Pues a Yondaer... Aquí va el hacha... Esto puede ser dramático... Y mis... Vale... Ves como este hacha... Con ese... No fulgor... Sino al revés... Un leve brillo... Azul... Eh... Que te parece terrible con esta... Con esta oscuridad en esta sala... Eh... Pasa por tu cabeza alrededor... Te silba... Junto a tus orejas... Pero logras esquivar el ataque... Eh... Tarum... Se tocaría... Tarum... Sí... Pues yo... Con... La celeridad que me da... Las 27... Especies esos que me... Que me... Comido... Le ataco cinco veces... ¿What? ¿Qué bien rascado? Casi... Incluso me he creído el argumento... Por un momento he dicho... Lo tenía... Vale... Vale... Bueno... Ahí va... Bien, bien, bien... A ver si sale entre seis... Es como el otro día... ¡Voy vos! Primero... Venga... ¿Qué tipo de arma llevas tú? ¿No algo, por cierto? Una maza... ¿De qué tipo? Del soldado... De la luna... De la luna... ¿Tiene alguna propiedad mágica? No... Vale... Pues ves como el hacha... Atraviesa el cadáver... Y no le hace absolutamente nada... ¡Cagüe! Mira... Joder... No me jodas... ¿Porque lo digas tú... Que llevas una espada mágica? Sí, pero... Uno... Si solo le puedo pegar yo... Vamos mal... Porque Jonder tampoco es nada mágico... Rubi también lleva una daga... Cuatro... Es que si me pongo ahí cuerpo a cuerpo... Me va a dejar... ¿Podría atravesar a Jonder? Y ponerme aquí... Sí, no hay problema... Sí... Sin problema... Vale... Y le ataco con la daga mágica esta que tengo... De que no está ahí... Si no la has hecho tal... Le tendrás que recuperar la vida, ¿no? Gracias... Claro... Pensaba que sería que no se había actualizado... No, no... Es el máster que es incompetente... Yo pensaba lo mismo... El ruleset va bien... Vale... Adelante... Venga... Mira que veinte... Casi... Esto va a ser clip, ¿eh? Por supuesto... Ya haré algún clip para esto... Por supuesto... Mira que veinte... Vale... Algo más, Rubi... Vale... Zarus... No, me parís de vergüenza... Yo ahora estaba aquí pensando... Yo tengo el grimorio este... Del que puedo leer... Y aprender el hechizo... Pero claro... Me necesito un cierto tiempo... Naturalmente... ¿Cuánto tiempo necesitaría? Porque aquí tengo proyección mágica... Más del que disponemos... Sí... Más del que disponemos... Sí... Da igual... O sea... Una vez que lo aprendas... Lo tienes que memorizar... Y pasa... Hay que descansar... Entre dos turnos y un día... Más o menos... Vale... Vale... Pues... O sea... Soy un cerro a la izquierda ahora mismo... Eres de los que estuvieron cinco minutos antes del examen... Puedes animar y jalear a tus compañeros... Venga... Venga... Ah, no... Espera... Pero... Los candelabros de serpiente están dentro... O sea... Yo estoy en la antesala, claro... Sí... Antesala de la muerte... Sí... Pero... Y no hay ningún tipo de palanca... Ni nada aquí... En la puerta... Digo... En la pared... ¿Dónde está esta puerta? Lo que he descrito es lo que hay... Sí... El sarcófago... La tumba está de metal... Cuatro candelabros... Uno en cada esquina... No... Digo... Digo... En la antesala... Digamos... Justo antes de entrar... A la puerta... ¿Qué le pasa? Ahí... Sí... Sí... Si hay algún tipo de... Mecanismo en las puertas... Puedo mirar... Hay un mecanismo para dejarlos encerrados a ellos... Y huir por patas... Pero... Eso no lo voy a hacer... Pero bueno... No... Aparte de esto no hay nada más... Vale... No... Pues nada... Paso... Vale... Pasas... Turno... Brendan... Anozarus... No sé si Brendan... Perdón... Pues nada... Me acerco ahí... Y le reo... Comienzada... ¿Por qué dice Kilma? Palancas... La puerta... ¿A qué estamos hablando? Fútbol Club Barcelona... ¿Vale? ¿Es un hit? Bueno... Por esta sala... Por esta sala... Iluminada levemente... Por este azul del hacha... Que sostiene en sus manos... Y le tocaría a... Yondair... Vale... Pregunta... ¿Me está permitido darle un zascazo con el escudo? Sí... ¿Qué es lo que pretendes? ¿Tumbarlo o algo así quizá? Que el escudo es mágico... Ah... ¿El escudo es mágico? Ah... Pues mira... Claro... Por supuesto... Es una buena idea... No se me había ocurrido... Muy buena idea... Brillante... Sí... Vale... Pues bueno... Hago la tirada... Y luego después vemos con qué podemos tirar el dado... Vale... Si me sacas una buena tirada... Mira... Le impactas... No me complico la vida... Me ha molado la ley... Con lo cual bien... Vale... ¿Y qué te tira daño? ¿Un D4, por ejemplo? ¿Te parece bien? No sé... Es tan género... Uno D3... Venga... Vale... Pero bien probado... Bien rescado... ¿No? Podéis haber dicho un dado de 12... Y haces la táctica... Del anclaje... Para negociar un dado de 12... De 10... ¿Más lo que tengas de fuerza? Sé... Pero si ha hecho un D4... Eso es... Un D3... Vale... Sigue ir riscando... ¿La fuerza se añade al daño en las que juego? Si tiene fuerza suficiente... Sí... ¿La tienes? Pues no lo sé... ¿Sabrá? Debería... ¿Creéis que algún día tirarán el dado de 3... ¿O creéis que no? Que no sé cómo se tira... Un dado de 6... Haces... No... Claro... Vale... Pues venga... Venga 3 puntos de daño... Tienes un modificador de fuerza... De... Más 1... Vale... Pues son 4 puntos de daño... 1... 2... 3... 4... Y veis como... El profanador está... Ya que se desmorona prácticamente... No sabéis ni cómo se sostiene la columna vertebral y tal... Porque está ya muy descompuesto... Eh... ¿Pasarías turno, John Daer? Hecho... Vale... Y pasamos otra vez turno... Y vuelve a actuar el primero... ¿No se ha reiniciado la iniciativa? Sí, sí que se reiniciado... Sí, porque yo... Yo estoy más abajo... La nuestra sí que la ha cambiado... Pero la suya no lo sé... Lo mismo... Sí, la hace con todos... Lo mismo y ya está... Sí, sí, la ha hecho bien... Vale, pues tengo 4 posibles víctimas... A ver con... A ver quién llora... Bueno, era 1, Tarun, 2, Brendan... Pues venga, Brendan... Eh... Te va a atacar con su hacha... Y esto puede doler y mucho... Porque impacta... Uh... Brendan... Y sientes como... Tu fuerza... Tu vigor... Eh... Es drenado... Por el impacto de este hacha... Mientras te corta... Como si el hacha... Mientras abriera tu pecho... Te estuviera absorbiendo... Parte de tu... De tu vigor... De tu masculinidad... Y... Es drenado robará mucho... Uh... Y entonces... ¿Qué es lo que hacía este? Ni nada más masculino... Que un enano ahí... De las montañas Galo... O sea... Todo sabe de todo el mundo... I'm fine... Voy a ser cabrón... Pero mucho menos... De lo que... Hace el bicho... Según el manual... ¿Vale? Te voy a restar... 200 puntos de experiencia... Uh... Eso suena a que te podía haber restado un nivel... Eh... Tal cual... Tal cual... Era un nivel... Por la patilla... O sea... Simplemente... Un objetivo que haya sido tocado con éxito... Pierde permanentemente... Un nivel de experiencia... Esto conlleva la pérdida de un dado de golpe... De puntos de golpe... Así como cualquier beneficio debido al nivel drenado... Hechizos... Tiradas de salvación... Etcétera... Los puntos de experiencia de personajes se reducen a la mitad... Entre el nivel anterior y el nuevo... Y una persona drenada de todos sus niveles... Se convierte en un espectro... Bueno... Esto ya... Te voy a... Te quito 200 puntos de experiencia... Que esto me parece más justo... Es putada... Pero tampoco es muy hardcore... Pero esto que sea permanente... ¿Qué significa? Se pierde y que no hay manera de recuperarlo... Más que... Pues que pierdes esos puntos de experiencia... Y que cuando sigas subiendo de experiencia... Los recuperarás... De hecho... De hecho el bicho que os encontraste... Es la sombra de la sala anterior... También drenaba algo... No sé qué era... No sé si era constitución o algo... Fuerza... Fuerza... Pero ese era temporal... Ese era un drenaje temporal... Al cabo de unos pocos turnos... Que aquí son minutos... Se recuperaba... Y de hecho lo recuperó... Pero aquí esto es permanente... Con lo cual... Vale... ¿Me los has quitado ya? No, te lo quitas tú... Vale... 200... Vale... Pues... Espera un momento... Porque tengo dos clases... Que me he quitado 100 de cada uno... 100 y 100, claro... Exacto... Vale... Pues Brendan... Es tu ocasión para... No puedo cambiar los... No puedo cambiar los puntos de experiencia... No puedes... A ver si puedo hacerlo yo... Mientras tanto puedes atacar... Vale... Lo puedes hacer si te pones... Menos 200 al total... Imagino que te lo restará... O sea... En el modifier... Y te lo arrastras a total... Así debería dejarte... El XP... Así... Vale... Si ahora lo aplico... Vale... Vaya bichos... Ya me lo he hecho solo... Bueno... De hecho me he quitado 105 y 110 por el... Por el 10%... Por el 10%... Vale... Pues sientes como tu fuerza... Ha mimbado como tu... Tu energía... Brendan... Es un momento de devolvérsela... ¡Hijo de puta! Cabrón... Maldito... Muérete en el infierno... ¡Ay! El 15% como ha llorado... Pero o sea... ¿Sabes cuándo... Cuando dolían estas cosas? Sientes como tu... Como tu brazo tiembla... Mientras intentas impactarle... Cuando más olía esto era cuando estabas a punto de subir... Porque no te quedabas a punto de subir del que ya tenías... Te quedabas a la mitad del anterior... Perdía el nivel y medio... Tal cual... ¿Zarus haces algo aparte de chillar y jalear? ¿Aplaudir? Si puedo entrar y coger uno de estos candelabros... A ver si pasa algo... Sin meterme... O sea... Claro, está a la derecha... Y ya está... Con ellos tres... ¿No? Hay aquí un candelabro... Sin acercarme a la melee... Quiero decir... Claro... Si hay suficiente espacio... Sí, sí... Sin problema... Pues... Voy muy tocando a la pared... ¡Oh! Con mucho miedo... Y cojo uno de estos candelabros... Y lo levanto... A ver si pasa algo... Vale, perfecto... Estáis los cuatro ahí peleando... Contra este esqueleto cabrón... Con la hacha azul... Este chunga... ¿Veis cómo ha impactado a Brendan? Ahí que le ha rajado... Y habéis sentido... Como Brendan se ha quedado como debilitado... No entiendes lo que está pasando... Y mientras tanto... ¿Veis cómo Zarus por detrás... Entra en la sala... Y empieza a levantar... Un candelabro en la esquina... Así... Hacer algún tipo de movimiento raro... Mientras no ocurre nada... Parece que le ha gustado... El candelabro... ¿Vale? Rubi... Sigo buscando... Vale... No ocurre nada... ¿Eh, Zarus? No... No pasa nada... Ok... Pero Brendan... ¿Qué haces? Mientras intento atacarle con él... Vale... Venga... Otro 20... Venga... Bueno... Bueno... No está mejor... Uno más 19... 20... Y ahora has conseguido... Correcto... Entre los dos han sumado 20... Mira... Cuatro puntitos... Vale... Pues veis cómo... Finalmente la daga esta... Le hace... Un corte por la pelvis... Y finalmente ya toda la columna vertebral... De este esqueleto... Se desmorona... Queda más que una pila de huesos... Sobre la cual yace una... Un hacha... Magnífica... Con un pequeño brillo azulado... Pálido... Un poco espectral... Pero sin duda... Un arma terrible... En manos de quien la empuñe... Intento reanimarlo... Le hago una RCP al bicho... ¡Despierta! 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 ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Estás tonto? No... Yo agarro a mi primo... Yo agarro a mi primo... Y le meto un sopapo... Tranquilízate... La re así... Con mi mano gigante ahí... Así de... ¡Despierta! A ti sale tú... Con mi dedo zombi... ¡Ah! La manita... La mano buena... ¿No? ¡Ah! Le enredo... Le toco así un poco a Brenda... En la cara... ¡Ah! ¡Qué asco! Y le haces el boca a boca... ¿No? Al esqueleto entonces... ¿Y todo? Sí, sí... Tal cual... Vale... Muy bien... Pues el esqueleto se reanima... Y vuelve a coger el hacha... Y tira iniciativa... El hacha se la hemos cogido nosotros... No te flipes... Vale... Pues esto... El esqueleto llevaba encima... El hacha este... Un collar de serpiente de oro... Y un rubí enorme... Que brilla... Que los... ¿Veis que los ojos de rubí... Crecen tres veces? Lo cogemos todo... Pues sí... Vale... Toma primo... Este hacha para ti... Se lo tiro... El hacha... El hacha... El hacha... Tiro a ver si se... Se lo tiro... Esta maldita es Hobbit... ¡Cógelo! ¿Qué tenía que tirar? ¿Esta maldita qué dices? Era un 5% por nivel de bardo... Me parece que es... Un 15%... Espera que lo busco... ¿Esta maldita? No, no... ¿Qué significa Azure? Brillante, ¿no? Celeste, ¿no? Celeste... Vale... Es un celeste, vale... Uy... Bard... Bardi skill... Bardi skill... Nada, es igual que no lo saco... ¿Que no la sacas? Que tienes un 5% por nivel... Lore... 5% por nivel... ¿Y qué nivel tienes? Pues 3 de bardo... Es un 15%... Vaya... Vale... Vale... Pues... Yo creo que ya lo tenemos... Os voy a pasar la parcela... En el Combat Troika... Os voy a pasar también la experiencia... Y cojo al máster y le digo... ¡Los pequis, los pequis, los pequis, los pequis! Hostia... ¿En qué momento se me ocurrió decirle... Que iba de pavo? Cripta oculta... Vale... Lo tenéis aquí puesto... El hacha azul celeste... Y también he puesto el collar... ¿Vale? Y sigue habiendo un huevo de cosas en el Party Shit... Vuelvo a advertirlo... Si volvéis a salir de la mazmorra... Sí, está todo... Lo que no esté aquí... O sea, se quedará aquí, ¿eh? Lo que se está aquí... Sí, sí... Está todo almacenado para llevárnoslo... Vale... Pues... Muy bien... Hay faltan los pequis... ¿Qué hacéis? Pues... ¿Qué más nos queda para explorar? Pues... Tenemos que hacer... Una excavación en la selva negra... Eh... Bueno... Busco... Busco más puertas secretas aquí dentro de esta cripta... Vale... 10 puntos de experiencia... Bueno... Que busque... 10 puntos de experiencia... ¿Te has quitado 200 y me has quitado 10? Venga, no me jodas... ¿Cómo nos pasamos? No, pero te has quitado 200... Te podría haber quitado 1.500... ¡Ja! Vale... Eh... Pero, en serio... ¿10 puntos de experiencia, en serio? Eh... Mira, ¿ves? Si giras a mano derecha... Brentan... Y abres la última puerta del fondo... Ahí... Donde pone llorería... Ahí, por favor... ¿Vale? Venga... Llamas a la ambulancia... ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis? ¿Estáis aquí en esta sala? Has buscado puertas secretas, es verdad... Hazme una tirada de sabiduría o algo así... Vale... Pues no encuentras nada... ¿Tú qué hacéis buscando? ¿El trajilla? Me ha dicho el maestro que tiene... Por lo hecho tú que buscabas, ¿no? Sí, claro... No, no... Tira uno, ¿eh? No vale tirar cinco... El primero que tira es el que gana... Vale... ¿Qué tal hago yo? No es mind un 10-te... ¿Qué hacéis? No sabe ni lo que es la sabiduría... Bueno, yo podría tirar puertas secretas... Pero bueno, si quieres tirar tú... Haces mi trabajo... Es que Brendan es un... Mete... Mete en todo... Por quinta vez, ¿qué hacéis? Bueno... Pues es que no queda nada, ¿no? Lo único... A ver, de las pistas que nos dieron... Lo que queda es... Lo de no meternos con el cazador... Que yo sigo pensando que es una trampa... Me da la sensación de que es eso... Y... Lo de que en la selva... Negra... Que entremos con una pala... No sé si a lo mejor se refería... A desenterrar esto... ¿Se puede mover la lápida... Perdón, la lápida del sarcófago... Para ver si hay algo... O una puerta por debajo del sarcófago? Vale... Es una buena idea... Pero no... Bueno, yo no podré... Porque tengo una... Muy poca fuerza... No, digamos que está... Está clavada con el suelo... No se puede despazar... Eh... En la parte esta de la jungla... Doy por hecho que entramos, ¿verdad? Que no lo recuerdo... Entramos y nos fuimos... Vimos movimiento de bichos... No... No lo quedan y nos fuimos... Sí, es verdad... Se encontraste como unas cosas raras en los árboles... Y había una buena cantidad... Había algunas de cilas... Los monos aquellos, sí... Pues... Solo queda la jungla... La zona de la jungla... Que se supone que hay que excavarla... Eso y el cazador... Así que vosotros veréis... Si queréis que nos metamos ahí con los monos o no... Pues... Estamos un poco flojeras... No sé... Estamos indecisos... Yo tengo pupita... Sentar un poco la fuerza... También decirlo... A suerte... Digo... A ver, pero... No, no tengo... No tengo curas... ¿Qué más nos queda hacer aquí? El mago sin curaciones... Yo creo que digo sin curas... Tengo curas de las de... Te curo cuando te hagan el daño... Justo después... Pero ¿qué más nos queda hacer aquí? Pues eso... Solamente la parte de esta de la jungla... Que se supone que es donde estará la... Estrictamente no nos queda nada... O sea que... Vale... De las pistas que nos dieron... De las... ¿Qué dice este? De las pistas que nos dieron... Lo que queda es... Si vas a la selva negra... No te olvides llevar una pala... Con lo cual imagino que en la zona esta... De los monos habrá algo enterrado... Si no damos por hecho... Que es el... El muerto este... Y lo de cuidado con el cazador... Que yo creo que es una trampa... De... No cruces por ahí... Porque además recordad que la tía que se escapó... Pasó por ahí con mucho cuidado... Que fue lo que me hizo pensar... Que podía ser una trampa... Eso es lo único importante... Que... Más que una criatura... Que se levante... Una cosa... ¿Alguien en los ítems consigue ver algo? De... O es que... Se me ha... Algo de qué? Has dicho... Los ítems de... De... ¿De particip? Sí... No... Del particip no... Del menú... Sí... Los records... Sí... Todo... Ah, vale... Pues... Se me habrá... Lo mismo... Se te ha cerrado el... El módulo... Vuelve a ver... Ya sea... Pues vale... Lo voy a buscar... A ver si lo encuentro por aquí... El library... Sí... Pues falta esa maga... A la que... Esa vete tú... Allá donde anda... Sí... No nos hemos metado todavía... Y lo otro son... Pues... Ir a... Ir a que nos metan... Para... Lo único es eso... O nos metemos donde la jungla... O directamente... Recogemos todo el tesoro que hay por ahí... Y nos vamos... Yo opto por la segunda... Pero... Lo que diga... La mayoría... A mí me da igual lo que queráis... Te lo veo un poco chungues, ¿eh? O bueno... Siempre está la posibilidad de hacer otro descanso más... Y... Bajar descansaditos... Vale... Yo... Yo me piraría... Yo cuando descensemos... Sube de nivel... Que también eso es... Otro... ¿Quién está a favor de pirar? Esto lo a tener en cuenta... Talus... Vale, ¿y qué más? Yo me abstengo... A mí me da igual... Cualquiera de las dos opciones me vale... Yo me... Yo me quedaría... Yo para ambición también... De los objetos... Pues... Pues... Lo has traído... Nos quedamos... Ok... Pero con un descanso... Tenemos un descanso... Nos juramos... Recuperamos conjuros... Y ya... Pues voy a... Tirar del proyectil... Para aprender conjuros... A ver qué leche tenía que hacer los juegos para aprender conjuros... De un grimorio... De un grimorio, ¿eh? Da igual donde sea... Yo creo que... Es da... Es da... Sí, 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 lo sé... Yo digo que para aprender conjuros aquí no se puede... Un mago para aprender conjuros tiene que estar en un lugar relajado... Poder estudiar... Poder escribir y tal... No, a lo mejor no hace falta que sea tu propio... Pero en un lugar... Tranquilo... Sí... Tiene que ser comprarlo... O... Estresante... El ambiente... Bueno, o eso... O aplicarte un penalizador importante a la dirada de aprender conjuros... Porque no es automático, ¿eh? Creo que era un porcentaje por debajo de algo... Sí, claro, un porcentaje siempre... Claro, sí... Pero uno nuevo, claro... Porque... Los que llames, ¿eh? A ver, claro, estoy hablando de aprender los conjuros que tienes, por ejemplo, en el grimorio... Poder te los copiar en tu grimorio y aprender todo el rollo, ¿eh? A eso me refiero... Vale... Bueno, el slip no lo he usado... La armadura sí... Ah, todavía tienes conjuros... Tengo un... Yo me he guardado todo este rato esperando... Porque además el slip para no muertos no... No, sí, sí, sí... Pero que no sabía que te quedaba todavía algo... Me queda este porque... Porque esperaba encontrarme a esta señora... Por lo mejor... En algún sitio... Pero no la hemos encontrado todavía... ¿El dormir afecta a los animales? Sí... Yo creo que lo único es... Es que se va a poner... Bestias específicas... O sea, bichos específicos... Claro, eso no tiene nada... A menos que... Excepto bichos específicos... Bueno, a menos que sea muy concreto con esto... Yo entiendo que un dormir afecta a bestias, sí... A menos que el conjuro lo especifique a lo contrario... Por mí, por mí vale... Porque al fin y al cabo las bestias duermen... Sí, sí... Pero no muertos constructos... Entiendo que no... Pero a una bestia sí... Sí... Una meja redonda... A ver qué hacéis... No, vamos a descansar... Descansamos y... ¿Dónde descansáis? No me gustamos el chiringuito... Pues arriba... O... 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 Creo que alguna vez... Puede ser que lo hayamos... Hecho... En alguna habitación... Me suena a que... Sí, sí... En la que era como de caracol... Que era enrollada... Pero... ¿Salimos al exterior? Va, pues salimos... Para descansar... Hello... A mí no me pregunto... Yo no contesto que soy el máster... ¿Estás preguntando o afirmando? Sí, no, a ver dónde andemos... Estoy preguntando... ¿Vamos al exterior ahora? ¿Dónde lo hemos hecho las últimas veces? En el interior... En el mismo sitio... ¿No? ¿Está? Ah, vamos a el mismo sitio donde lo hicimos... En la... Justo en la entrada... Justo en la entrada del Dungeon... Vale... No, lo hicimos... Lo hicimos en la... En aquella cueva que era... Que hacía como de caracol... Aprender hechizos va por inteligencia... No depende del nivel... Lo que... Depende de tu valor de inteligencia... Vale... Descansamos pues... Pues entonces yo subo el nivel... Yuhu... Lo sigo ya nivel 2... Nada... O sea, nivel 3... Va, pues subo el nivel del clérigo... A cuánta vida tengo... Tengo... Oh, qué bien... Me ha dado un punto de vida... Guau... No puede ser... Demasiado... Si por constitución tengo un punto de vida... Vamos llorando... No, no llorar... Llorar no es llorar... O sea, si tengo un punto de vida por constitución... Y algo que me dé la clase... Voy a subir un punto de vida... Ha sacado un cero en el dado... Claro... Pues eso... Qué bien, ¿no? Un cero en el dado... Ok... Perdona, que estaba haciendo otras cosas... Al final, ¿qué habéis decidido? ¿Dormís fuera? ¿Descansáis fuera, no? Por decirlo así... En la puerta... Vale... Pues... Si, hacéis el descanso largo... Os lo pongo aquí en el Combat Tracker... ¿Y algo más? No... No sé, puede arrastrar el token... Directamente a... Perdón... ¿A la entrada? ¿Tienes que hacer todo el caminito de vuelta? No lo sé, si como jugador hay que hacer el caminito de Santiago... Sí... Como jugador, sí, ¿no? Sí... Sí, parece que sí, ¿eh? Si me lo puedes poner master... ¿Por qué no ves un pijo o qué? ¿El qué? No, porque es para no hacer todo el caminito... No, tengo que hacerlo igual yo... A mí tampoco me deja... No, tú desde el Combat Tracker sí que lo puedes hacer... A ver... Ah, desde el Combat Tracker, vale, sí... Pero el mismo token tiene que hacer el camino... Si tendría que borrar todo y volver a ponerlo... Vale, listo, ya está... ¡Oh, qué rollo! Vale... Vale... Estáis ahí... Muy bien... Gracias... Pues haces el descanso largo... Todo está muy tranquilo... No ha habido ningún tipo de incidente... Las guardias han sido aburridas incluso... Algunos casi se quedan asolados... Y... Muy bien, pasa la noche... Habéis descansado... Habéis recuperado vuestros conjuros... No sé si os habéis sanado un poco... No sé si funciona aquí esto... No... Tengo que hacerlo yo... Les dejo... Lo mismo... Un punto de vida... Vale... Dame, dame... Eh... Poder bajar altura sin hostiarte... Identificar... Es que estos son los que tengo... ¡Ah, no! El web... Vale... Pues... Como puedo tener... Tres en total... Pues dos y uno de secos... Vale... Pues no, me quedo con los mismos... El web... El slip y el armor... Entiendo que el armor te lo tiras... Te lo lanzas nada más... Sí... Exacto... Lo lanzo exacto... No hace falta... Bueno, me lo quito ahora y ya está... Vale... A ver, efectos... No, no lo llevas puesto... Póntelo... Pónselo... Pero ¿cómo lo hago? Porque yo los clico y ya está... O sea, le doy a... A ver... En quinta... Debería estar puesto en self... No sé si se clica... Mira, ya está... Listo... Ah, vale... Ya lo he hecho... Vale, vale, vale... Vale... ¿Qué hacemos? A ver, volvemos... A ver, regresar a... A la salpita, ¿no? Una pregunta... Entre las... Artelejos que tenían estos en... Uy... Se te oye mal ahora, ¿eh? Focichs... Sí, sí, sí... Claro, vale... Ahora... Vale... Que... Entre las herramientas que tenían los hombres cabras y todos estos... ¿No habría palas o cosas por el estilo? Ahí junto con los bombines y las ropitas y todo eso... Pues no recuerdo si ponía que tuvieran palas... Lo puedo mirar un poco ahora así por encima... Pero no... No recuerdo... Parcela... Pues si lo puedes mirar... No, aquí había T-Narcotizado... ¿Qué más? O sea... No, no, no... Aquí no había palas, ¿eh? Vale, vale... Ok... Pues que vamos a usar para acabar o... O lo que tengáis en mente... O la mano de... De Norco... No, la manita buena, ¿no? Eh... El... El... El Brendan... Claro... Claro... ¿Dónde puede haber más? Chicos, ¿qué hacéis? Venga, espérate un poco, por favor... Vamos a la... A la jungla esa... Pues venga, mover los tokens, tío... Espabila, te está Brendan ahí esperando... Joder... Tanta vuelta para ahora volver... Lo mismo sitio... No, por ahí no es... Por ahí quiero ir... Yo... ¿A qué ando yo? Ya me he perdido... Hostia... ¿Dónde está mi token? Vale... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está aquí, Dani... Lo veo en negro... Sigamos... A zoom out... No puedo... A zoom out... Sí, pero no me deja... No me deja verlo... No sé qué ha pasado... Me ha desaparecido... Es un pantallazo... Vale, yo voy atrás, ¿sí? Tampoco ahora, Dani... No... A ver... No... Tienes que movérmelo porque me parece que está fuera del mapa... No, no, está adentro perfectamente... Si lo estoy moviendo ahora... Pues... Sí... Pues me ha desaparecido... Igual se te ha sincronizado el... F5, ¿no? Yo lo veo perfecto... Prueba de salir y volver a entrar a la partida... Es que no sé... Pero está todo correcto, ¿eh? Vale, ¿qué haces? Estás aquí en esta sala... Recordáis la jungla esta... El suelo era negro... La tierra negra... Vale, yo lo que voy a dejar... Bueno, de hecho... Yo lo que voy a dejar... Vale, perdón... No, que voy a dejar la mochila, ¿vale? Vale... De hecho, es todo negro porque la... Es la sala más grande que habéis visto hasta ahora del complejo... Y no hay ningún tipo de foco de luz... Salvo vuestra antorcha... O la linterna que llevéis... Lo que sea... Está oscura... Pues la selva negra es esto... ¿Tenemos una pala o no tenemos una pala? No tenemos... ¿No tenemos pala? No tenemos pala... ¿Seguís oyendo los ruiditos entre las ramas de los árboles? Eh... A ver... Ase, se mate un poco... Y aquí había... La estatua de bronce de un hombre así... A ver si conseguimos... Ver qué coño es eso... Ahora... Me acerco aquí... Vale... Muy pendiente de... Si salen cosas de las ramitas de los árboles y todo eso... A... Vale... Vale... Haz otra tirada de Perception... Voy... He puesto... Mira esto, ¿no? Sí, hazla oculta, por favor, si puedes... Ah, sí... Vale... Eh... Sí... ¿Ves que hay como unas criaturas... En los árboles... En los árboles... Parecen como... Como si fueran niños... Y hay una cantidad importante... ¿Como 12? ¿Así en un conteo rápido? Como 20... Aunque... Como 20... Hostia... O más... Niños... Niños... Pero niños... Niños o... Niños regordetes... Niños regordetes... ¿Y qué están? ¿Andando por las ramas que me fueran monos? Algo así... ¿Monos? Pero... Niños como... Niños como... Niños como... Niños como... Niños como... Niños como... Sí... Como de 5 años... Así regordetes, rechonchones... Eh... Extremidades cortas... Cabezones... Y calvos... Muy buenas... Guevara... ¿Qué tal? Bienvenido... Solo zumpalumpas... Sí... Justo... Lo termino yo de ver aquí... Primero... Qué mal rollo... Os recuerdo también que aquí hay una estatua así como de bronce... La estatua es gigante... Y representa a un hombre gordo gigante... Con una postura benevolente... Y sonriendo así con las piernas entrecruzadas... ¿Qué es eso? Eh... ¿Tarun? ¿Según dios? ¿Tarun? Eh... Perdón... Eh... No lo sé... Es... Es un dios... Es una religión... ¿No? Sí... Por eso digo... Lo que estaba diciendo... Pues eso... Tiro, tiro... Vale... Me has hecho una buena memoria de lo que... De tus clases de religión y de lo que has estudiado... Pero esto no te suena entre ningún tipo de deidad... Y si lo es, no es de ninguna que conozcas tú... Eh... Quizás no es de este mundo... No estaba en el catecismo... Exacto... Lo que sí que has visto tú ahora... Taroun... Mientras pensabas que los niños regordetes estos tienen cara como de felices... Igual que las tatuas... Así como sonrientes y cabrones... A ver... Como felices... Va... Manos de aquí... Que eso da un mal rollo... No me gusta nada... Ya hemos venido hasta aquí... Vamos a investigar un poco más... Vale... ¿Dónde crees que me dirija? A ver... Niños regordetes... Niños felices y regordetes... No será mucho peor que un esqueleto portuguesiente cabrón... Con un hacha mágica... A mí está dando un mal rollo... Sí, bueno... A la estatua... A la estatua... Acerca de la estatua... Yo voy inspeccionando el suelo y las plantas y eso... A ver si... A ver qué veo... Vale... A ver si veo algo extraño... Bueno... Ves simplemente que es un sustrato aromático y esponjoso... De color negro... ¿Vale? Y aparte de esto... No ves nada raro... Es como selva virgen... Pero en medio de una cueva... Cosa que no parece muy habitual... Sin embargo... Sí que es verdad... Que detrás de esta estatua... Ahora que habéis cogido un poco más de ángulo... Especialmente Yonda... Y que puede ver en la oscuridad... O relativamente... Ves como al final de la sala... Que está más o menos a esta altura... Hay... Una especie de... Pedestal de piedra... O algo así... O un mini altar... O yo qué sé... No lo sabes ver muy bien desde esta distancia... Con esta luz... Bueno... Aquí hemos venido a jugar... Venga Yonda... Vamos para allá... A ver qué coño hay aquí... ¿Ya estamos un poco solos... Brendan? Últimas palabras... Eh... Sí... Pero... ¿Qué vamos a hacer? Vale... Vale... Yo... Yo observo la estatua... Vale... Detenéis un momento por favor... Que os leo... Bueno... Os explico un poco lo que hay... La estatua ha sido igual de inmóvil... Brendan... O quizás más inmóvil... De lo que tú esperabas... Pero sigue inmóvil... Y... Últimamente las estatuas... Me están dando malos... A las experiencias... Hostia... No visteis una escena chula del otro... Mazmorro que ya os contaré... Y... Ves como aquí... En este altar... Hay... Un pequeño... Insisto... Un pequeño altar... Y veis que hay como especie como de... De... Es un pedestal de piedra... Y hay un cáliz... De platino y zafiro... Zafiros... Sobre el pedestal... Y veis que el cáliz... Es un cáliz... De calidad... ¿Os acordáis de la última cruzada? Que hay muchos cáliz buenos... Y el mierder... Que es el bueno... Pues este sería uno de los malos... Un cáliz de la hostia... ¿Vale? Y... Tiene... Tiene un líquid dentro... Esto es un cáliz... Yo veo un cebo... Ahí... Es un cebo para encantos... Es una... Una bobby trap... Veis que los... Veis que los ojos... Los niños... Estos parecen seguir... Siguen mirando... ¿Y sabes cómo la esa mirada felina... Los ojos de los gatos... Que no ves el gato... Pero ves el brillo de sus ojos... Joder que me he rollo... Pues ahora empieza a pasar algo así... Con lo que estás viendo... Entre las ramas... Eh... Brenda... Ahí no hay más que un cáliz de madera... Yo creo que podemos dar media vuelta... ¿No? Eh... Tengo la espalda molida... Hay que cargar... O sea... Muevo aún... Se te va... Se te rompe un poco el audio... Eh Focits... Por temas de conexión parece... Vale... Voy a darle aquí a... Un segundico... Aunque tú digas... Yo no me voy a meter solo hasta ahí... Si... ¿Quieres que no me llamo? Nos vamos... Sí, sí... Yo... Yo recogería todo lo parto... Y... Y... Y a cenar en casa del conde Palfrey... Me gusta porque... Os habéis enfrentado a zombies... A esqueletos... Pero no seáis cobardes... Pero... Pero a unos niños... Ser un árbol... Os... Bueno... No está guay... Es curioso cómo funciona la mente humana... Y no digo que sea mala decisión... Es un mal rollo... No, no ha sido un mal rollo... Macho... Vale... Imagínate... Imagínate que luego tienes que cuidarlos... ¡Uf! Me iba a meter en política... Y hacer paralelismos... Pero... Pero paso... No, no, no... Que luego no riñen... Pues venga... Yo sé lo que hagan... Porque no tenemos una pala... Eso es... Venga... Al menos un esqueleto sabes que es chungo... Porque es chungo... Y os giráis y les decís a los niños... No, no os echáis... Nos vamos nosotros... ¿No? Exacto... Ok... Pues vais una vuelta... Valientemente... Y regresáis... Y regresáis... Vale... Entonces... No sé... ¿Estás seguro que te hay que decir... John Dyer? Sí, sí, sí... Pero si hay cobardes... Tío... Venga, va adentro... Venga, ya... Que ya va a pasar... Ya va a pasar... Venga... Ya... No se nos ha perdido nada... Berendán y Tarum... ¿Queréis vosotros adentraros... Solitariamente... O sin la ayuda de vuestros compañeros? Yo lo quería y Tarum... Pero los dos solos no... Venga, vamos a coger ese cáliz... ¡Jos da, eh! ¡Jos da, eh! Faros está en Melbourne ya, eh... Faros está en Melbourne... Metafuego... El cáliz es de madera... Yo digo... Vamos, vamos... Que es un cáliz de madera... Que no... No, no... Este es bueno, eh... Este tenía un rubí de la hostia... No, no, no... Yo... Yo no he escuchado eso... Y además el cáliz es de platino... Es que no es ni de oro... Ni de plata... Ni de bronce... De platino... Puto... Puto basta... ¿Cómo vendo mi mierda? Sí, sí... Venga, a ver... Pero oye... Que no os sintáis presionados... Sí, sí, sí... Nada... Después... Venga, venga... No me seas cobardica... Venga, va a pasar... Venga... No, no, no... Fíjate el cobardica... Mira dónde está el resto... Venga... A ver el del slip... A ver el... No, no... El del slip... Aquí en medio, venga... Yo me acerco a... Yo... Los demás que somos de tanga, ¿o qué? Me acerco al... A ver el de dormir... A ver eso y... Inspecciono el cáliz... Vale, muy bien... Sin tocarlo... Llegas al cáliz... Sin tocarlo... Pero nada más acercarte al pedestal este de piedra... Venga, va... ¿Ves cómo el amarillo que brilla entre los ojos de repente crece de una forma brutal y se empiezan a oír unos gritos espeluznantes agudos desde todas las ramas de toda la jungla y en este preciso momento... A ver qué hacían... ¿Veis cómo saltan una cantidad de bichos? Pues concretamente saltan cinco bicharracos de estos, de los árboles, y se lanzan hacia Brendan. Y con lo cual podéis tirar Inicia Page. Se veía venir. Yo nunca lo hubiera sabido, ¿eh? Es que... ¿Quién lo hubiera imaginado? Sí, la verdad... Es que... Vale, tío... Anda, que como mueva alguno... Bebe árbol, malvado. Vale. Muy bien, pues... ¿Le tocaría a Tarum tirar o disfrutar del combate? Me tengo a mí el primero. Ojo, que bicho más feo. Pues... ¿Eh? ¿Por qué estoy tarjeteando? Ah, que no... Joder. Es que hay una flecha que sale de mí hacia a Brendan. Sí, sí, esta, perdona. Es verdad, si esto lía mucho. Porque estoy tarjeteando a Brendan. Exacto. Sí, sí, perdona. Listo. Venga, pues... Ahí va. Vengo aquí y voy a tener un viaje a este. Yo con los breves no me ando con historias. ¡Uh! ¡Joder! Soy un mal bicho. Vale, pues... ¿Te ha bajado ya, no eso? Después de dormir, sí, sí. Después de dormir, se te ha ido el colocón, ¿eh? Tienes la resaca ahora, por eso él. Bueno, espérate. Nada. En vez de... Voy a usar un cojuro nuevo. Lanzo un martillo espiritual. Le pegó a distancia. Y se me dejó de historia. Pues toma moreno. Toma moreno. Vale, el quitazo. Plonk. Bueno, me he hecho esto para saber... Plonk. Vale, pues le metes un zarpazo en toda la cabeza. Que sale volando y el niño, pues... Muere violentamente. Eres un salvaje. Pues sí. Yondair. Bueno, pues Yondair mueve 5. Entonces se va a poner aquí. Y va a atacar a uno de estos bichillos. Pone la chita nueva, a ver. Ah, muy bien. Vas a usar el arma directo. ¡Oh, oh, oh! Sí, sí, sí. Pues el niño este de los ojos amarillos felices sale volando. Creo que si usas un arma mágica, aprendes lo que hace. Farus. Pues si caen tan fácilmente, no voy a lanzar el slip todavía. Ah, no. Espera. El web lo quiero lanzar. Sí, el web sí que lo quiero lanzar. Quiero lanzar para retenerlos al grupo donde hay tres. Es el que no... En el que no está Yondair. Ah, no, ya no hay tres. Hay dos. No, no, hay dos. Han muerto dos ya. Es que mueren de media hostia. ¿De media hostia? Sí. Ni eso. Voy a hacer... Me aproximo aquí y tiro con la onda. Vale. Con la onda. Bien, bien. Te iba a dar puntos de experiencia por el chiste malo. Estival del humor. Onda. Air. Sí, exacto. Exacto. Qué maravilla. ¿Te ayudo, Dani? No, es que no sé cuál era, la onda de barra o la stone. Es la que no recuerdo. Pero las tengo las dos al mismo. Es que no sé dónde esté. Tienes un más cero a los dos, o sea, que da lo mismo. Vale, vale, da igual. Vale, pues nada. Pues eso. Vale, pues... Failure, te tocaría... No, no, no. Failure no, que no ha tarjeteado ninguno. Ah, claro, que no le he metido... Y sigue teniendo mal las... Fuyo, 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 fuyo. Bueno, bueno, Zaruz. Sigue teniendo mal las competencias. Ah, no, que es por el encumbran. Vale. Y vuelve a tirar. Espera, pero tirar el daño que ya le has dado. ¿Le he dado ya? Sí. Ok, ok. Y el daño, pues, este de aquí. Dani Bird, si tiras sin escoger objetivo, entonces sale en el chat la tirada, pero sin objetivo. Si arrastras el resultado de la tirada que sale en el chat, la coges y la arrastras, y las otras al token, se aplica, ¿vale? Se calcula ya si le has dado o no. Bueno, esto es lo que ha hecho Brendan, que por eso sale su nombre ahí. Vale, vale, vale. Ok, Zaruz, attack, arsun hit. Y ahora por tercera vez el ataque. Ahora tira el daño. Sí, pero arrastro esto. Ahora, coño. Ahora. Ahora, no sale. Vale. No lo matas, pero dejas ahí hasta Durnit, ¿vale? Medio grogi. Perfecto. Y le tocaría a Rubi. Rubi se mueve hasta ahí. Rubi, Rubi, Rubi. Saca la onda y le va a disparar un ondazo al mismo que ha disparado. Vale. Haciendo focus ahí, los dos magos ahí. Estos... Bueno, el ladrón de los magos. Debiluchos. Otra onda. Oh, oh, oh. Qué sagaz. Venga, venga. Pues veis como un bebé muere de sendas pedradas en la cabeza. Pam, pam. Y nada. Deleteado. El bebé árbol este malvado se acerca a Brendan. Y le va a intentar morder en el cuello. Es que te salta el tío con una agilidad pasmosa. Algo no esperabas por ser tu entrenacuajo. Te salta. No sé qué decirte. Lo que estamos viendo corre por encima, por la escopa de los árboles. Ya, pero es un bebé que... Vale. Y fracasa, ¿vale? No logra ni escalar por tu pecho. Brendan. Pues nada, le haré una hostia. Pero bueno. Se me ha quedado tostado esto. ¿It's possible? Es posible. Está haciendo algunas cosillas así. Ahora vale, nada. Perdón. Uy. Va a elegir. Ya. Ya ves como el bicharraco este sale volando. Vale. Uno menos. Y... Eh... Le tocaría al último bebé... Bebé árbol. Que va a intentar morder ahora a Yondar. ¡Oh! Y fracasa. ¡Bien! Los piñados. Rubi. Pues Rubi va a disparar a... Bueno, no puede. Porque le daría un hondazo a Yondar. Esperad que se me ha olvidado. Entonces ahora entran... 5 bicharracos más. ¿Vale? Venga, vale, vale. Saltan 5 más. Bien. Ya verás tú. Y aquí los tenéis. Vale, venga. Vale. Pues venga, vamos a darle un hondazo a ese. Vale. Buah, cómo estás hoy, ¿eh? Bien. Ahí, ahí. Sí. Oh, punto de vida, ¿eh? Vale, has atacado el de la izquierda, ¿vale? Que no tiene aliados. O sea, tuyos. Zarus. Pues, pues, pues... Eh... Lo mismo. A ver. Este de aquí. Perdón. Este de aquí. Al otro, al otro. Al de la derecha. ¿Al de la derecha? ¿Por qué? Porque es este ya... Claro. Este está a medio de vida. Lo podrías deletear. ¿A medio? Claro. Este de aquí. No lo habéis marcado vosotros. Este. El 6. Espera un momento, que tienes a 3 seleccionados. ¿Verdad, tú? Ah, vale, vale. O sea, hay que quitar. Pollo, no se manchó. A ver. Te los limpio. Ya te los he limpiado. Y ahora, control, clic sobre el 6 o coges el dado y lo tiras sobre el 6. Este, este, este. Vale. Ahí, perfecto. Este. Y... Acá está. Toma. Omar. Genoma de pastillas de goma. Critical hit. Doble. Asca. Es la pedrada más bestia que has visto en tu vida. Ha salido al ángulo perfecto. Sale volando. No ha hecho ni parábola la piedra, ¿vale? Ha salido una parábola recta, por decirlo así. Y en toda la frente ahí, que se le ha incrustado, y al suelo. Deu. Vale. Tarun. Por lo mismo. Uso el martillo espiritual para meterle... Asca. Vale, pues también se va la porra. Yondair. Vale, pues rondados. Eso significa que tengo dos oportunidades de abrir cráneos. Cráneos, entonces el primero. Vaya. Vale. El segundo. Vaya también. Venga. Primo, qué decepción. No sabes ni pelear contra un niño. Brendan. Qué bueno. Vamos allá. Vale, pues vamos a... Le toca a ellos... Ataque a este. Voy a hacer tres ataques con este directamente, ¿vale? Dos y tres. Tres fallos. Y el último contra Brendan. Fantástico. Eso es una pasada. Vale, Rubit. Rubi, 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 Rubi. Ahora lo tengo más chungo. Uno, dos, tres. Si disparas a este... Bueno, claro, estos son pequeños, ¿eh? Son pequeños y tienen más posibilidades de darle a Brendan que al bebé. Porque son... Miden un metro o algo así. Saca la daga y va por él. Si son unos mindundis. Venga, lo he hecho. Saca la daga. Me acerco ahí. Y... A por él. Las últimas palabras que escuchó Rubi. Correcto. Bueno, ni tan mal. Alegre banda de los trameros. Mira. Vale. Pues dejas ahí el... Metes un puñal por la espalda al bebé que queda... O sea, esto no sé si esto me lo van a... A strikear. Ya, ya, ya. Puñalada por la espalda a un bebé. No sé si esto va... La inteligencia artificial me lo va a reventar. Vale. Yondair. A ver. Venga, primo. Vamos. Ahora sí. Venga. Uy. Madre mía. Vale. Pues sale volando. Tienes un segundo ataque, ¿no? ¿Entiendes? No, no, no. Ah, vale, vale. Fue el de antes. Vale, como está el número cuatro de los turnos. Vale, vale. Zaruz. Si le intento meter al que está... El número... El que está ahí ensanguchado. El cuatro. Posible es que le dé a Rubi. Lo más... Sí, porque mira, sería... Uno, dos, Rubi. Tres, bebé. Cuatro, cinco, Brendan. Uf, pues mal. Pero Rubi también es pequeña. Bien visto. Vale, pues uno, dos, tres y cuatro. No sé si me han entendido. No sé si me han entendido. Sí, te he entendido. Sí. Pues mal. Pero si corro para aquí y disparo al 16... 14, perdón. Lo mismo. Aquí tendrás... También está con melea, ¿no? Son todos pequeños. Son todos pequeños. Tiro un 6, 9, 6, por ejemplo. Vale, pues al bebé 14. Claro, de bebé 14. Tres, bien, he tenido suerte. Perfecto. Tres, a dos, tarjeteados. Sí. Tengo dos. Ah, perdón, perdón. Ya te lo he limpiado. Vuelve a seleccionarlo. Las putas... No, has marcado el 7 ahora. No sé, lo sé. Este. Tienes que pillarte un mouse, ¿eh? Esto no... No, no, tengo mouse, tío. No tengo mouse. No sé qué pasa. A mí me da mil veces peor que nosotros. Oje. Su... Vale, pues se tocaría a Tarum. Pues lo mismo. Me mete un martillazo al 7. Vale. Vale, pues se va la porra. El 7. ¿Pero tú dónde estás? Ah, desde el licencia. Vale, vale. Estoy ahí, sí. Es con el conjuro, vale. Sí, sí, sí. Blanco Vártica, me mola. ¿Brendan? Pues le he intentado tirar a este. Que le doy. También se va Cuenca. Y solamente queda uno que va a intentar impactar a Yondair. Y si no lo conseguí para su turno. Uy, el 20. Vale, bueno. Y lo matáis, ¿vale? Ya está. Venga, fuera. Ok. Ok, pues... ¿Veis que los otros ojos amarillos que hay entre los árboles se amedrentran y se cierran y desaparecen? Pues nada, vuelvo a inspeccionar el cáliz. Vale. ¿Ves que el cáliz contiene... Es un cáliz de la hostia. Está hecho desde platino, es lujoso, es precioso, es bellísimo. Es un cáliz propio de un rey. Y ves que en el cáliz hay agua. Solo el penitente pasará... Agua normal y corriente. A ver, voy a tirar... No nos interesa el agua. Voy a tirar un 15%, ¿vale? A ver si se agua este cáliz. Vale. Casi. Casi, casi, casi. Vale, pues yo vengo y le meto un tiento. ¿Por qué no? Pero loco. Mano, pollo. Pero, primo, que tienes la manita. ¿Qué tengo que perder ya? ¿Qué más me puede pasar? Morir. Te caiga la pichula, cacho, yo qué sé. La pichula. Vamos, adelante, adelante. ¿Qué hacéis? Eso es... Bebe ahí... Bebes del cáliz. Yo no. Sí. De acuerdo. Bueno, pues mira. Me he venido a jugar. He venido a jugar, pero habéis jugado mal. Porque es un cáliz que cuando bebes hace dos cosas una única vez. O sea, hace una de dos cosas una única vez. O bien sanar dos dados de golpe, dos dados de ocho de golpe, cosa que no te hace falta porque no estás sanado, porque no estás herido. Y mejor aún, devolver a la vida a una persona que haya muerto en las últimas 24 horas. Pero, como la habéis usado ya, ha ido a la mierda. Con lo cual, bueno, te bebes el agua y no sientes nada, Tarun. Gracias, Tarun. O sea, esto es verdad, los personajes no lo saben. Os lo cuento para que sepáis lo que habéis hecho. Simplemente habéis bebido agua que está muy rica. Te apetecía. Estaba fresca. Normalita. Entonces, una buena cerveza. Bueno, podremos vender el cáliz. Bueno, sí, es decir, echarnoslo al partizip y ya. Entonces, ya está, ya se ha gastado, ya está. Sí. Beber el agua. El agua del cáliz tiene el poder de un único uso de curar dos dados de ocho puntos de golpe. O bien devolver la vida a una persona que haya muerto en las últimas 24 horas. Sí, es sencillo. Estaba pensando, he de poner en mi mochilita una botella para recoger, o más de una. Al final sí que era lo del cáliz de la última cruzada. Y no, Tarun, hay un eructo, ¿no? Después de beber el agua fresquita ahí. Tengo una vida. Tengo una vida esta. No, no, he ganado una vida esta. Las he bebido mejores. Él lo entiende así. No entiende que se ha ido a la porra, pero eso sí no. No, tengo una vida extra. Tengo una vida extra. Es así. Me ha salido un muñequito aquí arriba. Un minitario. One up. One up. One up. Un Tarun chiquitito, ¿no? Sí, sí. Bueno, venga. A ver, voy a intentar cargar del partizip. Bueno, el partizipo intenta recoger todo lo que se pueda. Un momento, la estatua la inspeccionamos a ver. Bueno, yo la destruiría, que hay que limpiar los profanos. Pero lleva algo los ojos o algo así, esta estatua. No, no tiene nada especial. Es lo que os he comentado. Es la representación de un hombre regordete. Como un bebé de estos, podría crecidito, mucho más grande y de bronce y sentado y sonriendo. No tiene más, ¿eh? Pues vale. Bueno, vamos. Ahora, por... Pues venga. Pues ahora, cargamos todo. Ya lo hemos cargado. Tiramos un mes para llegar y... Claro. Exacto. Entonces, ahora la historia es... A ver, un segundo. Yo tengo en Coombrans que me estoy muriendo, ¿vale? Entonces, a los PX. Sí, los PX, correcto. Bien jugado. Verás, van a dar más PX, las mierdas y bichos estos, que el que se ha llevado los 200 PX de Brennan. Pero que... ¿Estás quejándote por los PX? No, 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 no. Ah. Estoy quejando por la falta de ellos hace un rato. ¿Qué nivel eres ya? ¿Dos? Tres clérigos. Tres de clérigo, dos de guerrero. ¿Lea del tres? Sí que tarda. Sí, para el trece guerrero me queda todavía. No te digo yo. Qué indignado, tío. Hostia. Vale. No, no, no. Pues yo encantado, que caiga el 96. Pero que el desafío del otro bicho era más alto que el de estos. Bueno, organizado solo el Partysheet. Aquí hay inventario. Hay estatuillas de mono de bronce, un candelero de oro. No había ningún carro por aquí, ¿no? Un collar, no, no hay carro. Una caja de plata, un disco de Electrum, bueno, un disco no, 42 discos de Electrum, 11 candeleros de oro, 12 estatuillas, bueno, 17 estatuillas de bronce. Yo querría, ¿cuánto pesan los candeleros? Pues pesan 20 libras, o sea, 10 kilos cada uno. Uf, joder. Sí, sí. Los candeleros. A ver, no hace falta llevárselo todo, ¿eh? A lo mejor no hace falta llevárselo todo. No, no, yo de aquí no quiero nada. No, no, tal. ¿Cómo que no hace falta llevárselo todo? ¿Qué dices, loco? Oye, ¿una espada puede pesar 40? 20 kilos. A menos que sea un mandoble. Si es un mandoble, sí que lo veo, 20 kilos. Es que la espada de plata del esqueleto, que cogí, pone el peso 40. No, 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 por ejemplo, el H de batalla son 7, por ejemplo, entonces son muchos. 40 es la split mail o algo así, o sea, que es 4. Tiene mal puesto el peso. Sí, 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 había algunos objetos que tenían mal puesto el peso. Poned una cifra sensata, ¿no? Algo que os parezca razonable. Ya me fío de vosotros. Es que son 4. La otra en los boards que tengo, pesa. Sí, de hecho, el candelero de oro, que pese 10 kilos, también parece exagerado. No necesariamente, porque si es un candelero chungo, el oro pesa. Bueno, si es grande, sí, sí. Estaba pensando más en un candelabro. Si es un... Si es uno de estos tochos, yo qué sé, en plan judío con 7 ramas, esos los 10 kilos de oro macizo lo puede pesar. Sí. Vale, pues... Ok. ¿Alguna cosa más? ¿Cuánto pesan estos discos? 5 piezas de oro. Los discos, por lo que he visto, no valen mucho y pesan bastante. Entonces, si hay que dejar algo, yo los discos creo que los dejaría. Pero bueno. Sí, lo que hay que coger son los candeleros. Yo puedo llevar, yo puedo llevar, pues... ¿Hasta qué carga habéis cogido? Hasta máximo. Hasta Max. Más press. Hasta Max, pues venga. Vais cargados al máximo desde aquí hasta... ¿Hasta dónde? ¿Qué es eso otra? ¿Dónde vais ahora? A ver, al conde. ¿Volvéis al conde? Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Eso es. Vale. Ok. Pues vamos a ser generosos y vamos a hacer que el camino es plácido. ¿Vale? Más o menos. Salís afuera, los árboles que habían rodeado al roble de esa forma que habían... Se habían hecho como una especie de barricada, ¿no? Una especie de... Bueno, me sale el nombre ahora, ¿no? Una empalizada, por decirlo así. Sal esparcido. Y volvéis a estar en un bosque más agradable. Sigue siendo el bosque del Arlequín. Y lo vais dejando poco a poco atrás. Llega un momento en que sabéis que estáis otra vez en el bosque bendito. La vegetación vuelve a ser más mundana, más normal, más agradable. Y al cabo de unos cuantos días, porque son unos cuantos días de viaje, con lo pesados que vais, con lo cargados que vais, llegáis a Zurmaster. Que es la ciudad que está un poco antes. No sé si ahí antes de ir a Condepalfra queréis hacer algo más. ¿O queréis directamente ir a Condepalfra y sin pasar por la casilla de salida? Podemos ir a ver al mago a ver que nos diga qué hacen los objetos. Sí, 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 sí. Vale. Lo que tenemos. Vale. Le pagamos lo que nos cueste. Nosotros le da Toaster. Toaster. Toaster, sí. Exacto. Vale. Quiero ver una cosa, porque me parece recordar que había puesto una extensión que me parece que había dejado de funcionar. Que es que en inventario, ves, y ya no me sale. Había... ¿Qué dices? ¿El qué? Que había una extensión que me permitía saber qué objetos eran mágicos. Desde vuestro inventario. Y creo que sí que lo veo. Ah. Creo que sí que lo veo. Me pone el texto del nombre en color rojo. Creo que es esto. Vale. Pues de todo lo que lleváis, entiendo que le pedís que lance un Detectar Magia, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Como son varios días, pues me he hecho un Detectar Magia e incluso el mago puede intentar identificar cosas. Podría, sí. Claro, pasamos varios días. Sí, podría hacer identificar. Vale. Por ejemplo, el hacha azul este, ¿quién la ha pillado? Yo. John Daer, es que no la veo por aquí. Sí, o sea, la han nombrado hacha azure. Hacha azure. Ya está. El Cali no lo has tirado al Partizit, ¿no? Sí. ¿No lo has tirado al Partizit? A lo mejor no. No. El Cali está chipirulino. Vale. Pues os lo pongo ahora. Records. Un poquito. Vale, ahora sí. Uy, 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 uy. Espera, espera. Hay cosas que no, ¿vale? Como no habéis cavado. Ya os habéis ido. El candelero sí que está. ¿El candelero de oro? Esto no era. El espejo mágico. El espejo mágico es el que no. Tampoco estaba eso. Esto no es. Esto era si cavabais. Pues, ¿qué estoy haciendo mal? Vale, pues es un Cali. No, es que no hay parcela. Vale, ponéoslo vosotros. Cali, ce, platino y zafiro. Que se lo ponga solo uno. Y que ponga valor 2.000 monedas de oro. ¿Qué coño? Es mucha experiencia, ¿eh? Que yo no sé si voy a dar toda porque esto es que rompe todo. Pero ya lo iremos viendo. 2.000. Lo que pasa es que aquí el hacha este... El hacha es mágico, pero no sé por qué no me ha funcionado lo de la parcela aquí. ¿Por qué no? Aquí. Yo no sé. A ver, a ver... El collar es más caro. Ahora sí. Bueno, sí. De todas formas, o sea, es lo que pone en la descripción, ¿no, Eldar? Sí. Sí. ¿Vale? Es un hacha azul celeste. Y es... En verdad se llama el hacha serpentina celeste. ¿Vale? El hacha azure me lo cargo. Vale, vale. Y tienes otro que pone hacha azul celeste, que ahora lo voy a identificar, y se llama hacha serpentina celeste. ¿Vale? Vale, perfecto. Y ahí te pone lo que dices. Es un hacha que da más uno al ataque y al daño. Vale. Y te permite respirar bajo el agua. Ah, pues mira. Lo cual mola. Genial, genial. Vale. Bueno, esto no va aquí, esto va aquí. Pues hacha piruli. Ah, que hay un campo que está en John Master Only. Vale, vale. Voy a ver si para la próxima. Vale. Aquí dentro de mi inventario que hay ahí, por ejemplo, está... Chainmail negra, escudo con dientes, o sea, aquí hay varias cosas. Estos dos las has clavado porque son mágicos también. Te los libero. Uno es una cota de mallas más uno tamaño gnomo. Más negra que la noche. Y yo entiendo que siendo de gnomo la puedes llevar también tú. Creo. Vale. Hombre, si es negra y es de gnomo, a Rupi le puede venir bien, ¿no? No puede llevar la cota de mallas. No creo que la puedas llevar. Creo que no, ¿no? Cota de mallas puede llevar. Hombre, como pícaro. La cota de mallas no tiene mucho sentido, ¿no? Digo yo. Dientes de rata gigante. Es un escudo más uno lleno de dientes de rata gigante. Es un escudo bien hecho, pero que tiene como pinchos de... Hombre, mira. Dientes de rata. Oye, a ver si puedo recuperar el escudo que tuve que sacrificar y que nadie me ha dado las gracias por ello. También tienes un anillo... Gracias, gracias, gracias. También tienes un anillo que es de plata doblado con la forma de gavillas de trigo. No me acuerdo dónde lo sacasteis esto. Pues el anillo es mágico y el portador gana más uno de constitución y puede acelerar la fermentación de la levadura hasta 20 veces más rápido que su velocidad normal si se concentra. Y el portadón también se vuelve adicto al pan y a la cerveza. Cosa que no cambia nada de cómo es Yonda era ahora mismo. Sí, claro. No, pues esto me vale porque yo soy cocineros. Ahora me puedo hacer... ¿Cómo se llama esto? El que hace ahí las bebidas. El maestro cervecero, ¿no? Mientras sea al pan y la cerveza y no al tofu y al aguacate. Y me tiene que hacer con la mano gigante. Cervezas Yonda. Para amasar el pan. Se va a venir bien. Sí, el que lleve el escudo que lo suelte al party si lo pillo yo. ¿Pero quieres el de ratas o el de... Me da igual. Más uno normal. Me da igual. Venga. Yo tengo la espada de plata del esqueleto. Que no sé si me lo llegaste a crear. La espada de plata del esqueleto es simplemente una espada de plata. Lo que pasa es que, por ejemplo, contra el bicho que habéis... Que eran inmunes a las armas no mágicas, sí que eran munes a las armas de plata. El Jondair, ¿el otro escudo también es medium? La otra, es decir, a ver... Mira, coge el que quieras. Los demás, ¿cómo he hecho ahora Psicodélix? Si tenéis algún objeto que creáis que pueda ser mágico, decídmelo. El collar. Tengo aquí un collar. Vale, el collar. El collar, este es el collar... Está en el party, sí. Sí, este es un collarno mágico, pero también vale mucha pasta, lujoso y tal. También lo podéis vender muy bien, como podéis ver. Yo tengo un broche de oro. Ruby, broche de oro, a ver que te busque. Y son 1.200 maneras de oro. Vale, pues. Que se nos va a venir muy bien. No veo el broche de oro. ¿Dónde está el broche? Le ha puesto al party, sí. Ah, vale, vale. Mira, a ver, porque lo mismo en el party sí hay cosas que no nos hemos llevado y no sé... Y las va a borrar. Vale. Sí, a ver. Vamos, bueno. Yo lo que propongo es, coge el broche de oro otra vez, Dani One, limpio el party sí, que es lo que no nos hemos llevado y ya utilizamos eso, ¿sabes? Para vender y todo eso y ahí no hay problema. Lo cojo otra vez. Es que ahora la orgía de puntos de experiencia puede ser brutal, ¿eh? Claro, no te quejes. Porque habéis ganado muchísimo pasta, pero muchísimo. No me llores, no me llores. Bájalo. Vale. Límpianos ahí el party sí, por favor, y así ya no tengo... Sí, eso voy, vale. Esto lo limpio, esto lo saco todo, ¿eh? Sí, 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 eso es lo que nos hemos dejado. Eso es. Listo. Mira, voy a ir sacando cosas a ver si pueden ser mágicas. Collar. Tengo un cuchillo cerrado, pero creo que no tenía nada especial, ¿no? El barzalete no es mágico. Vale. Pues lo dejo ahí para vender. Yo tengo alguna cosilla también. ¿Qué más? Pues dime tú, dime. Vamos a meter ahí. Hay todo lo de vender. El bombín de Henry Slippens. Me gustaría saber si esto es mágico. No, el bombín no es mágico. Lástima, pues lo desecho. ¿Las protuberancias brillantes de escarabajo? Ah, sí. ¿Las guardamos? ¿Tienen valor? Las luces de escarabajo. Vale, no, las protuberancias... No, de hecho, además, son una especie como de linternas que tienen una cierta duración... Se las puede utilizar durante unos pocos días, luego pierden su brillo, con lo cual no tienen ningún uso ni valoria. ¿Vale? Pues, bueno. Se puede borrar. Y... Haz una caja de plata. Silverbox. Sí, esto creo que tenía alguna cosa dentro. A ver, lo llevas tú, Zarus, ¿no? Sí. Silverbox, ¿vale? Bueno, es una caja de plata. Nada más. No, no, no. Tiene nada de esta paso. Coens es un puto cañazo. Yo tengo un anillo de oro y plata, pero no sé... Tío, aguanta pasta aquí para transformar. Vale, símbolo de la Thunder. Ah, ¿ventes el símbolo sagrado de la Thunder? Bien, me mola. Hombre. No, lo que es para si es mágico o no. No, no lo es, no lo es. De aquí creo que no hay nada mágico. No lo es, si lo que queréis es alguno. No, no hay nada. Es todo identificado, de hecho. Vale. ¿Queréis que lo pase todo a pasta? Sí. A ver, a ver, ¿cómo sube esto? Madre mía. Vale, nada más para alta. Soy pa' tanto, dice. No es pa' tanto, no es pa' tanto. Vale, ¿qué más? Hay cosas ahí que no se han vendido. Sí, es verdad. Copa de alabastro. No sé por qué. Porque no tienen precio. Vale. Pues... Voy a poner... Mira, me lo cargo y voy a subir 300 más. ¿Vale? 4.799. Me cargo a los tres. Vale, ¿alguna cosa más? Yo tengo un anillo de oro y plata que tampoco... Mira, te lo pongo ahí. Es que no sé lo que es. Aunque pone dentro que son ocho, pero yo creo que eran ocho, pero no... Entre todos valorados en 300 monedas de oro. ¿Vale? Esto es lo que pone. Con lo cual, el cost, 300 gp por uno. Subido la mitad. ¿Alguna cosa más? No. Pues paso ya... Bueno, espera un segundo que tengo ya aquí... Espérate, candelero de oro. Esto para acá. ¿Y qué tal la carga? ¿Os habéis aligerado o qué? Sí, ¿no? Veo que sí. Sí, ligeramente. ¿Esto? ¿Eso no? Veo que estoy mirando cositas aquí... Sí, espera un segundo. Sí, hombre, la carga ha bajado bastante. Ya estáis todos a una tercera parte, más o menos. Sí. Nos prendan, que va a la mitad. Yo estoy moderante. ¿Eh? Este... Todavía se llevaba ahí medio dungeo. Vale, paso la pasta ya o hay algo más? No, dale, dale. ¿Me doy, eh? ¿Pero cómo has cogido Brass Monkeys, hombre? Que quedaba un candelero de oro. Yo qué sé. Porque salía más rentable coger el candelero que lo... Bueno, vamos a ver la pasta que repartimos, los puntos de experiencia y la pasta. A ver. Está claro, que sale más a cuenta robar y saquear que... Que ir de... Matar bichos. Que ir matando bichos que encima te devuelven los golpes. Efectivamente. La pena es que para conseguir la pasta hay que matar a los bichos. Claro, es lo que iba a decir, que una cosa conlleva a la otra. Bueno, pero... Bueno, que todos los problemas sean esos, ¿sabes? Pues sí. Venga, pone la pasta de golpes. Hola, hola. Joder, ¿y cómo puedo añadir yo aquí, tío, el ataque de esto? Esto, sí. ¿Qué ataque? En acciones me quiero añadir el... ¿Alguien ha subido de nivel mientras Focic piensa? No. Yo creo que ha subido de nivel. Sí, Focic probablemente ha subido. Pues no. Me ha quedado así. Ah, no, no, no. Calla. Habrá subido el pícaro. Uh, no. Espérame, que me estoy quedando muy cerca. Yo no. Me ha quedado así. Vale, pues... Perdona, Focic, si estás diciendo no sé qué de añadir un ataque o algo. Sí, que en las acciones estoy intentando añadir el arma nueva, pero no me deja. ¿Cómo que me te deja? Sí, en la parte de acciones tendría que estar por ahí saliendo hacha celeste y no sabe, no me sabe. Y estoy ahí pegándome para ver... Eso es verdad. No sé por qué. Se la acabo de equipar, pero no ha sido suficiente. Weapon, weapon. No, no. No lo identifica. No lo identifica. Main, weapons. Y además está aquí, en la sección de weapons está bien. Me voy a coger un hacha de batalla y le voy a copiar las cosas y ya está. Vale. Es casi mejor. Pero está puesto en weapons bien todo, por lo que yo veo. Sí, sí, sí. ¿Qué armadura llevabas antes, Yondai? Una cota de mallas más cero. ¿La cota de mallas? Una split veil. La cota de mallas más uno la llevas en la mochila, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, vale. Y sin equipar. Vale, pues... Sí, te da lo mismo. La split mail que la chain mail. Vale, vamos a ver una cosa. La chain mail más uno, quiero decir. Son las 12 ya y estos son los minutos finales. La siguiente, ¿qué queréis hacer? ¿Querréis ir a ver al Palfry? Y si no surge nada más, después de ello, ¿qué querréis hacer? ¿Hay alguna posibilidad de comprar armas mágicas? ¿Estamos aquí acumulando dinero a lo topto? No. Bueno, posibilidad. Aquí no hay armas mágicas en Haranshire. Esto es una comarca perdida... Ahora... Eso me refería. Ahora, pero por ejemplo, Tauster hace encargos. ¿No? Ah, pues eso. Vosotros le trajisteis un encargo. A partir de aquí. Bueno, pues le encargo una maza más uno. ¿A quién? ¿Cómo que a quién? ¿A Tauster? ¿A quién va a ser? Pero Tauster no tiene maza más uno. Pues no ha dicho que hace encargos. Tauster pidió un encargo que vosotros trajisteis. Le trajisteis. Ah, joder. Unos componentes mágicos. Él se buscó la vida y un tío le envió un cofre con componentes mágicos que vosotros le llevasteis. Esto es lo que estoy diciendo. Ah, vale, vale, vale. Te había entendido mal. Yo querría ir a que me enseñara. Vale. A ponerme bajo su tutela un tío. Vale, haremos un poco de tiempo de downtime. Vale, vale, perfecto. Estupendo. Vale, ¿y alguna cosa más se os ocurre que quieres hacer para la próxima sesión? Hostia, si tanto te puse raros en el video en la hora... Teníamos pendiente el rollo aquel de las... que eran arpías o no sé qué, un nido de no sé qué... Bueno, eran aracocras. Ah, sí. Pendiente eso, ¿no? Es que... No sé cómo veis vosotros... Ahora mismo el dinero es un problema. No tenemos dónde cargarlo y pesa un huevo. Exactamente. Oye, aquí no hay monedas de 500. Porque hay billetes de 500. Sí, hay billetes de los grandes, ¿no? Hay monedas de... O algo para... Para que esto... Para que esto... Esto es... Puto coñazo. Voy a montar un negocio con algo de esto. 58,6 libras de monedas. Buenas noches, Cabe. Que en lugar de... ¿Cómo se me dice esto? Busca soluciones. Si tenéis un problema con el peso de las monedas, busca soluciones. Si... ¿Y si lo fundimos todo en una bola? Y de... No sé. Si está todo en un mismo sitio. Y joder. Pero pesará lo mismo. No, no. Pero dejarlo en algún sitio, tipo... Ah, sí. En el castillo de Tauster. Pero para eso no es verdad. Guárdame esto. Pero ¿para qué lo quieres fundir? Para que no sea... Para que sea muy difícil de robar. Coño. Es verdad. Sí, sí. Algo así, digo yo. No sé. Yo qué sé, tío. A lo mejor en el castillo tienen... A lo mejor en el castillo tienen algo... Tienen algo. No sé. Yo... Sí. Haría algo de lo que nos queda por ahí pendiente. Vengo en un segundo. Bueno, vamos a los aracrocas. Vamos a los aracrocas y ya veremos. Vale, vale. Perfecto. Y aprender conjuros. Y encontrar una chica esta que tampoco la hemos... Sí, yo quiero aprender algún conjuro también. ¿Ah, tú puedes ya? Sí, yo tengo conjuros. Parece que no los he lanzado todavía, pero tengo conjuros ya. Ah, vale. ¿Y son conjuros arcanos o son conjuros...? Son arcanos. Vale. Son arcanos. Vale, vale. ¿Qué era lo de la chica? ¿Qué chica era? Porque es una de las primeras, ¿no? Sí, la... Al principio de todo y nunca se ha sabido más de ella. ¿Os acordáis del nombre? Sí, de... Joder, me sale Yenef, tío, pero... Yelenef. Yelenef, sí. Yelenef, exacto. Y esta era la que su padre o su tío o algo así era la que la buscaba. A ver, la buscaba principalmente su novio, pero que era camarero del Pumuki, ¿vale? Y, bueno, el hermano del Pumuki, si no recuerdo mal. Y era también... Era el hijo de dos personalidades importantes de la villa de Milbourne. Que uno, no sé si era él... Ella era la hornera y él era el... Joder, el evanista o algo así. No me acuerdo muy bien, ¿eh? Pero bueno, sí. Y era también el aprendiz de mago de Tauster. ¿Ah, sí? ¿Lo era? Sí, claro, joder. Sí, sí, sí. No, pero es que creo que esto fue en las primeras sesiones y yo no estaba. Ah, vale, claro, claro. Por eso lo... Vale, vale. O sea, se sabía la... Sí, era el aprendiz de mago de Tauster. La versión corta. Y de hecho, tuvisteis una teoría que nadie os ha confirmado porque nadie la sabe del todo, pero que al principio quizás podría parecer un poco descabellada, pero con el tiempo, poco a poco yo tomando forma. Y es que los secuestros estaban secuestrando a usuarios de la magia. Vale, cuando entraste ese primer día en Haranshire, fueron directamente a por Zarus. Este tío ha desaparecido. Y a los zonanos, estos del páramo del aullador, se llevaron a los clérigos, etc. Sí, sí, sí. Correcto. Vale, pues weis. Vale, pues nada, chicos. Venga, que venga esta noche. Lo dejo ya. Venga, chao. Venga, chao.